En la guerra mundial, algunos hablan de que estaría a la vuelta de la esquina, sería entre Estados Unidos y ¿qué otra potencia, Juan Andrés? China principalmente, siendo que está buscando alianzas bastante importantes con otros clásicos enemigos y que Estados Unidos de siempre lo ha indicado como el eje del mal. ¿Y qué se trata de todo esto? China, de un tiempo a esta parte, tenía potestad, ¿cierto? Había marcado soberanía sobre unas islas, un grupo de islas, que incluso algunas de ellas de carácter artificial. O sea, tan cabrones los chinos con un nivel de plata ya que ni se creen... Hacen lo que quieren. ...que en realidad inventaron esta isla, le echaron tierra al mar y obviamente generaron... ¿Tierra o arena? Esa es de Ibra. ...arena y de todo, amigos míos. Bueno, lo que estamos viendo es el misterio, como ha sido titulado, de las islas Sprite Lake, la nueva amenaza de China y que todo parece indicar esto que está ubicado en el mar meridional de China y que es un paso tremendamente estratégico, punto geopolítico de suma importancia, sobre todo por las medidas mercantiles que hay, claro, entre las transacciones de barco, así como también de punto estratégico de carácter militar. A nosotros no puede sonar distante o lejano, pero la verdad es que ahí se mueve un comercio importante a nivel mundial. O sea, tan importante que sea algo corto. El 80% del tráfico de comercio que se produce en ese sector de Asia pasa por ese sector. Y aproximadamente más de la mitad de los tránsitos marítimos que están obligados en sus transcursos que van por Asia, hacia la parte costa oeste de Estados Unidos y también hacia las partes más arriba de ese sector continental. Son 50.000 barcos aproximadamente. Son 50.000 barcos, compadre, de lo que estamos hablando. Imagínate, el tráfico más grande. Señor director, le quiero pedir, por favor, si pueden se dan las partes de este mapa para que la gente se vaya ubicando. Ahí está China dominando el territorio y, por supuesto, están abajito ahí la famosa Isla Stradley, que por no bastarle, digamos, el territorio que estaba naturalmente indicado, China comenzó artificialmente a crear más islas. A ver, había soberanía, habían varios chinos y sobre todo, más que nada chinos, viviendo en estos pequeños refugios en medio de la mar. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que últimamente, y hace aproximadamente agosto del año pasado, comenzaron a crear basas militares. Al principio, algunas casuchas nomás para que ahí los uniformados, exacto, fueran, yo qué sé, no tengo que una zona de descanso, pero ir a trotar en la playa y todo lo demás. Hoy en día, el nivel de construcción es bravo. Hay asentado ahí, bucas de guerra, un portaaviones y una escala militar en términos de edificios tan importantes que a buen lector uno dice, acá hay gato encerrado, quieren buscar algo. La isla en su comienzo era así, pasó el tiempo, estoy hablando de meses, y comenzaron a construir lo que ustedes están viendo, y esto no se detiene, siguieron construyendo. Está prácticamente todo ocupado, y atención amigos míos, porque en la actualidad está, pero toda la superficie de la isla y todo eso, pequeños sectores donde viven pobladores civiles, comunes y silvestres, y el resto, puros milicos, compadres, listos y dispuestos a asaltar a cualquiera de los países vecinos, o sea, si ellos lo requieren, en términos de estrategias de guerra. Además, muy loco cómo ha ido creciendo, cómo han ido alterando la geografía de aquella isla, generando una bahía básicamente perfecta, y además en un punto del orbe que es clave, porque ese punto estratégico te permite acceso a varios países que están en esa misma zona y que generan conflictos de interés, que antes con Estados Unidos. Ahora los chinos superan a hacerla, porque ese sector marítimo es rico en gas, petróleo, guau, también en riqueza pesquera. Entonces dijeron, bueno, se entiende que era en esta parte del mundo, porque, bueno, está frente a ellos, está cerquita, a nadie más le interesaba, ellos instalaron pobladores ahí, y de repente cuando empezó a crecer, digamos, las instalaciones militares, hoy día se dan cuenta que pasó de ser un lugar con riquezas naturales, a claramente un punto geopolítico, de donde claramente podría desatarse, obviamente, la Tercera Guerra Mundial, como algunos analistas políticos lo dicen exactamente desde la revista Time. Esos países que están señalados ahí, ¿qué es lo que están reclamando, maestro? Que ellos también pueden tener soberanía, porque esto está sobre mar internacional. Claro. Vale decir, yo me quiero construir algo ahí, ¿por qué no? Para el turismo, para cualquiera de ser China, Vietnam, y luego el resto de los países ahí en el listado, finalmente dicen, oye, si esto era de todo, al principio, como a nadie le interesaba demasiado, la verdad es que dejamos que ustedes comenzaran a ocuparlo con la mayoría de sus ciudadanos. Pero hoy en día, la reducción civil de pobladores es casi nula, y en estricto rigor, hoy en día eso está armado hasta los... Tienen una base militar gigante ahí, amigas. Pero China la potenció, en el fondo, ahí veíamos cómo fueron echándole arena, construyendo, haciéndola crecer, en el fondo, un islote que nadie pescaba, que todo el mundo lo veía ahí, que nadie le puso interés, le puso interés a China, y ahora todos lo quieren. Ya, y porque está la escoba, que cuando vieron eso en los norteamericanos, dijeron, hey, pero cuidadito, y se acercaron ellos con barco, hasta las 12 millas náuticas, que es lo que, en estricto rigor, en términos muy polite, así como de buena familia, dirían, no nos estábamos poseyendo, digamos, ni estamos queriendo invadir, pero estamos marcando territorio, y los chinos de inmediato saltaron, dijeron, que Estados Unidos, venga con barco, a humear, exactamente, a humear, a ver qué estamos haciendo nosotros, eso es irresponsable, cuando dicen responsable, es que, compadre, ustedes están pegando un charchazo, nosotros nos vamos a ver obligados a responder, y los responsables son ustedes, porque nosotros también no hemos hecho nada, la intención está más que clara, sin embargo, como podemos ver en RT Noticias, una especie de CNN ruso, dice, la intransigencia de China y de Estados Unidos, haría inevitable, un conflicto bélico, que algunos ya han determinado, que podría ser el inicio de la tercera guerra mundial, y no en Siria, que también es donde tiene cartas en el asunto de Estados Unidos, de una manera muy disfrazada. Entiendo que Estados Unidos envió un barco, un portaaviones, con además la posibilidad de espiar con aviones, ¿o no? Absolutamente, y ¿sabes lo que los chinos dijeron? Esto para nosotros es provocación, y cuando los gringos vieron las instalaciones de cerca, ¿saben cómo nos bautizaron? Que esa isla, o ese grupo de islas, es el segundo portaaviones de China, China tiene un solo portaaviones, pero no necesita más, porque, finalmente los portaaviones para llevar un gran cargamento, de aviones militares, etcétera, etcétera, a través del mar. Sin embargo, ellos están al frente, ellos no necesitan más portaaviones, porque sin embargo, estamos hablando con una distancia, que es mucho más cerca, que de las costas de Chile, frente a la isla. Es abordable para los chinos de esa isla, absolutamente, los aviones, digamos, llegan en un 2x3, y los gringos, ya cuando miraron esto, dijeron, estamos siendo testigos, del segundo super, hiper, giga, mega, no sé qué, portaaviones de China, vale decir, eso, en estos momentos, está cargado con una cantidad, de misiles, armamentos, aviones militares, donde, en estos momentos, se nos hace imposible atacar, perdemos, de inmediato. Y no se justifica, ¿cierto? Porque dijeron, vamos a hacer una isla, solo por temas económicos, como para hacer transacciones, en el puerto, y ahora empiezan a aparecer, con cargas, como armadas. Claro, claro. Absolutamente. Oye, y ojo, que 1200 hectáreas, fue lo que ganó, en territorio China, que China, es un tremendo territorio, cierto, en Asia, y que sin embargo, a través de este sistema, imagínate el nivel de recursos, que tiene, que como tiene una gran cantidad, de mar, finalmente dicen, como dice la ley, echamos el mar, echamos la tierra, y generemos más tierra firme, y vamos acercándonos, frente a nuestros objetivos militares, que son los países vecinos, que al principio, todos decían, oye, estas islas son de todos, y dijeron, no, no son nada de todos, ahora son solo de los chinos, y está lleno de milicos, así que no podemos hacer nada, las intenciones, yo digo, son más que transparentes. ¿Hubo reacción verbal, de parte de alguna autoridad china, tras el acercamiento, de este portaaviones, con aviones de espías, de Estados Unidos, a estas aguas? Hubo, por así decirlo, una advertencia, bastante diplomática, por el momento, pero muy acotada, en donde dicen, amigos míos, hemos visto que ustedes se han acercado, están interesados en nuestras instalaciones, nosotros, los chinos, lo consideramos irresponsable, así que, para que el segundo telegrama, no sea, aténtense a las consecuencias, les aconsejamos, que ya que tienen una gran deuda con nosotros, que se vayan retirando, esto, súmalo, a que los rusos ya se dijeron, oye, también los chinos, nosotros tenemos cierta cercanía económica, estamos en proyectos energéticos, y en Irán, irnos con alguien, señores chinos, nos gustaría juntarnos con ustedes, los chinos, ¿qué dijeron? Por supuesto, que está a la patada, está a la patada, obvio, el enemigo de mi enemigo, vas a ser mi amigo, pero mira, China, obviamente, es el país actualmente, más rico del mundo, ellos establecieron un modelo comunista, que tiene como una función de exportación de carácter capitalista, lograron hacerla, hicieron como una mezcla, entre la antigua Rusia, y el modelo norteamericano, y la verdad es que son hoy día la única potencia, que a pesar de los habitantes de ellos, que muchos están completamente restringidos por ley, y todo lo demás, hace muy poco se levantó, hay un comandante chino, que de todas formas, soltó la lengua, y habló en duros términos, hacia Estados Unidos, exactamente, dijo que esto era tremendamente peligroso, y de alguna manera, podría poner en desequilibrio, el estatus quo mundial, ¿quién es lo que dice, algún Chengli, comandante naval chino, ahí con toda la cara, dice, si Estados Unidos continúa, con este tipo de actos peligrosos, de provocación, podría ocurrir una situación apremiante, y sería entre las fuerzas de primera línea, de ambos lados, en el mar, y en el aire, o incluso, un pequeño incidente, que desate la guerra, ¿qué es lo que están diciendo? Ellos vinieron a espiarnos, eso no solo nos parece imprudente, pero ustedes, norteamericanos, o quien quiera que sea, incluso los países asiáticos vecinos, que en algún momento pensaban, que también podían echarle mano a esta isla, ustedes dan un paso más, en nuestra dirección, y nosotros, esto lo vamos a interpretar, que claramente, quieren atacarnos, y nosotros tenemos todo para responder, ahora, eso, no es nada, ¿por qué se habla de la tercera guerra mundial? se lo explico de inmediato, pero antes, mis amigos, gran cosa, atención amigos míos, dos puntos, que no quiero que se me queden en el tintero, cuando Estados Unidos, al comienzo, ve este estado de soberanía abusiva, de parte de los chinos, lo que hacen todos, aquí, que estamos acostumbrados a aquello, llamaron a la Haya, dijeron, ¿saben qué? fíjense lo que está ocurriendo, ¿por qué no tomar canta en el asunto? ¿qué dijo la Haya? ¿saben qué? gringos, amigos míos, tienen toda la razón, vamos a meternos, llamaron a China, y China se las cantó Clarita, ni siquiera vamos a conversar de esto, nosotros no nos vamos a presentar nunca, hacemos la guay que queremos, ¡oh! ¡carepar! está la pata, mi amigo, una dosis de su propia maíz, ahora ojo, y ya vimos lo que dijo el almirante chino, también, un comandante de la fuerza norteamericana, lo leo textual, dijo lo siguiente, en respuesta de lo que vimos recién al almirante, dice, aseguran ellos, que continuarán las maniobras, de parte de los norteamericanos, en el mar de China meridional, y en cualquier lugar, que tengan derecho, porque según ellos, como están en mar de internacionales, podrían hacerlo absolutamente, y cállate el medio de portaviones, que se va a la escala del NIME, ahora, aquí es donde la gente comenzó a preguntarse, frente a los expertos en geopolítica, ¿puede esto desatar una guerra? porque, a ver, entendamos, que, estamos locos, o sea, el ser humano, digamos, tiene una conciencia completamente devastada, y que lo único que le intenta, es tratar de ganar, son como peleas de cabros chicos, que en las cuales las consecuencias, finalmente, arrasan con todos nosotros, ellos dijeron, a ver, la tercera guerra mundial, es algo que todos quieren evitar, porque salen todos para atrás, exacto, o sea, incluso si habláramos de un ganador, finalmente, quedaría tan dañado, que prácticamente, este planeta sería, inevitable, inevitable, sin embargo, comenzaron a analizar, y dijeron, esto puede significar dos cosas, que esté tan armado de nuevo, como fue durante la guerra fría, que habían dos grandes bandos, que esto podría, para mejor y buena aventuranza, de todos nosotros, que nunca sea la tercera guerra mundial, o que si alguno, mechita corta, que sea un fósforo, que sea un paño con parafina, o un loco, como en los casos norcoreanos, a la mínima provocación, y esto los chinos ya la tiraron, o sea, ya se pasó el primer nivel, ya estamos en una alerta naranja, no amarilla, dijeron, ok, ustedes llegaron hasta acá, les molesta lo que hacemos, un paso más, compadre, y respondemos, y de ahí, obviamente, los que se meten son, Rusia, Irán, y China, como un solo bloque, más los que se quieran sumar, y obviamente, Estados Unidos, que trata de agarrar a todo el sueste asiático, que obviamente, quiere imponerse, sobre China, pero lo encuentra, digamos, bastante difícil, porque no hay como hacerlo hasta ahora. Claro, que hay de cierto, de que, esta posible, o futura tercera guerra mundial, sería aún mucho más devastadora, que la segunda, y que la primera, juntas, por la tecnología, de la que dispone, toda la guerra que existió, en la humanidad junta, amigo. Quiero que el detalle de todo aquello, me lo cuente por favor, a la vuelta de esta cosa comercial, no se vayan, ya volvemos. Vamos a ver quién gana. ¿Cuál es la siguiente? Un analista político, la revista TAN, que fue entrevistado por RT, dice, lo que está pasando actualmente, en las islas Spadley, de las cuales hizo soberanía China, y que generó una tremenda instalación de carácter militar, que ha sido denominada por los norteamericanos, como el segundo más grande portaavión, jamás construido por el hombre, está desatando lo que muchos ya dicen, que podría ser la nueva guerra mundial. La tercera, y como decía Einstein, la última, porque la cuatro, sería palo y a piedrazo, no va a quedar absolutamente nada. Ya, pero, si tú pones las fuerzas, que se han aliado entre China, Irán, Rusia, y Estados Unidos, con la Unión Europea, ¿quién, quién predominaría, en esta tercera guerra mundial? Ok, esa es la pregunta del millón, porque, en esta pelea de gallitos, finalmente, hay que entender que China, ha invertido una gran cantidad, del capital estatal, en aumentar sus armamentos, todo tipo, aéreo, por tierra, y marítimo, y Estados Unidos, ha invertido nuevas armas, que parecen de ciencia ficción, sin embargo, la respuesta, usted le va a quedar claro, con el siguiente cuadro sinóptico, en cuanto a potenciales de guerra, de un país y otro, está China, y Japón, y en la tercera, en la tercera columna, el grupo de ataque de Estados Unidos, corta aviones, uno, Japón cero, y finalmente Estados Unidos, uno también, ya, en destructores, fragatas, China, tiene un montón, tiene mucho más que Japón, y por lo menos, 10 veces más que Estados Unidos, vámonos a los submarinos, la verdad, es que ahí China, en los puntitos azules, cierto, en la primera columna, tiene más del doble, que Japón, y la verdad, que como 10 o 12 veces más, cierto, que Estados Unidos, y en los aviones de combate, o bombarderos, entendiendo que están al lado de esta isla, que habría que proteger, imagínate, cada punto verde, ¿lo ven? Sí. En donde China predomina, cada punto representa 10 unidades, en los otros colores, el naranja, el azul, es o un submarino cada puntito, o un destructor, pero los otros, amigos míos, son 10 por cada unidad de color, que ustedes vieran, la China, supera ambos países, mira, si yo juntara, todos los tipos de armamentos, solo de Japón, y Estados Unidos, la verdad, que no llegan en la mitad, que solo en los destructores, y aviones, que tiene China, olvídate, no dan la gorda, pero esto será real, porque fíjate que eso era como una información, de las fuerzas aéreas, de Estados Unidos, y a lo mejor ellos como que se hacen los locos, que tenemos menos, que tenemos menos, que tenemos menos, para hacerse, claro, para hacerse los locos, y en realidad, porque me extraña, que Estados Unidos, esté tan por debajo, tan por debajo, con el presupuesto, que sigan actualmente eso, Estados Unidos, invierte una cantidad de millones, impresionante en armamentos, pero estamos hablando, de un país, que tiene un régimen comunista, que ellos deciden, la dirección absoluta, en términos estatales, y de finanzas, claro, entonces finalmente, ellos, ojo, para que vayan entendiendo, más del 60% de ahí, porque existe tanta pobreza, pese a tener un régimen comunista, va a hacer armamento, ellos saben que, en estos momentos, siendo que Estados Unidos, le debe plata a China, si esto al mundo al revés, podrían convertirse, si quisieran, hoy en día, en una tremenda potencia, lo que necesitan, son aliados, en los distintos lugares, continentales, para finalmente, tomar la decisión, pero China, fue el primer gran imperio, antes, obviamente, que floreciera Europa, y de hablar, del continente americano, pero ellos, hoy en día, si quisieran, y solamente están esperando, que todos los vientos, favorezcan a su favor, podrían hacerlo, y créeme, que tienen toda la intención, a mí me hace sentido, lleva mil daños de ventaja, me hace sentido, esas cifras, que tú nos mostraste, Salfa, en relación a la población, o sea, esa relación, de 300 millones, de habitantes, que tiene Estados Unidos, se condice, con la cantidad de armamentos, que al menos, reconocen, a través de esa gráfica, del Departamento de Estados Unidos, y los chinos, son 1200 millones, por ende, de acuerdo a su población, al menos, esa cifra tiene sentido, es coherente. Ahora, para hacerte la corta, solo en este año, China invirtió, 2300 millones de dólares, en armamento, y eso, todavía no termina, se alcanza, un montón de cosas, o sea, hoy día, este país, no está en guerra con nadie, pero, a buenas luces, pareciera que está a punto, de, obviamente, echarle la espantada, sino, a su propio presidente, de todas maneras, amigos míos, bueno, atención, amigos míos, existe un reportaje, que habla un poco, de cómo serían las características, en caso de que esto se desate, de frentón, ya entendemos, un poco los aliados, por un lado, Irán, Rusia, China, y el otro, Estados Unidos, más todo el conglomerado, del sudeste asiático, y obviamente, supongo Europa, que yo no sé, con qué va a aportar, porque están, en la más absoluta, de las quiebras, atención amigos míos, porque la cosa, dice más o menos así, mira, Faire es stage one, stage two, in the military sense, would be, Masenev ordnance, air blast bombs, o MOAB, mother of all bombs, this is the most powerful, traditional military, non nuclear bomb, that the US has in their arsenal, there are also, new generation of bunker buses. The result, could be apocalyptic, a new wave, of global violence, could follow, and soaring oil prices, sería el final golpe a una economía global en caos. A pesar de que los chinos tienen un poderío armamentista gigantesco, igual se han ido generando como alianzas dentro de su propio eje, ¿no? Bastante peligrosa, amigo mío. A ver, a no dudar que Rusia históricamente le tiene la sangre en el ojo de Estados Unidos. Ellos han cambiado sus políticas, digamos que han dejado entrar incluso marcas de cadena de comida rápida. Sí, claro, se han abierto el libre mercado. De hecho, hasta el propio Cuba, digamos, ha abierto sus puertas y de alguna manera el mundo se ha vuelto más norteamericano que ruso con el paso del... Sí, claro, que soviético al menos. Exactamente. Es más difícil el ruso, ¿ah? De todas maneras. Ahora, aquí es lo que sucede, que en el estricto rigor, las alianzas, como tú bien decías, hoy día son con dos grandes potencias. Rusia, que dijo, hagamos acuerdo energético entre nosotros. Y ellos dijeron, perfecto, ningún problema. Y de ahí empezaron a hacer todo intercambio de colocar bases en un país y otro, que van más allá de las estrategias de embajada. Y cuando de repente Estados Unidos, que está con el ojo puesto en Siria y Ucrania y no sé qué, de repente se dan cuenta que su próximo objetivo es Irán. Que lo han indicado que eso puede ser una potencia nuclear. Cuando finalmente se llama lo que quieren de estos pobres desgraciados, su petróleo y sus recursos naturales, han convertido como uno de los grandes canalles y malvados de toda la humanidad a Irán. Y Irán, que se siente un poquito solo y que está entre medio de Afganistán y todo lo demás, dijeron, bueno, estamos solos y somos potentes. ¿Qué hacemos? Vamos con los chinos. ¿Los chinos qué dijeron, compadre? Venga, dejan para acá. Y comenzaron con proyectos energéticos, intercambios culturales, se mandan en los colegios de allá para allá. Compadre, hay una tremenda alianza que hoy en día, como está devastado Estados Unidos, Europa que vale callampa, créeme que China con Irán y con Rusia la lleva. Y cosa de que ellos lo decidan. Si bien los expertos dicen, si ustedes me preguntan, dicen ellos, ¿dónde podría empezar nuestra tercera guerra mundial? Entendiendo que eso es algo que los países quieren evitar, porque salen todos para atrás, ellos piensan que en Siria. Pero hay otros que dicen, absolutamente tienen razón, partiría en Siria, pero cuando habían completamente debilitado y ocupado a los norteamericanos, China, con sus dos aliados, entra con todo, y ahí, amigos míos, ya no perdonan. Ahí Oriente, ¿aplastaría a Occidente sin ningún problema? Absolutamente. De hecho, para el próximo año, 2016, Rusia ya acaba de firmar un acuerdo que tropas de ellos van a ir a otras islas que están en disputa a hacer su entrenamiento junto con los chinos, que no, yo que sé, le van a enseñar Kung Fu, y los otros le enseñarán el Sambo y todo lo demás. Rusia, como dice ahí, participará en ejercicios navales en el mar de China Meridional. Vale decir, exactamente en el lugar de esta isla, gran parte de ellas artificiales, y que en estos momentos llevó hasta la Haya este conflicto de Estados Unidos, pero los chinos dijeron, ¿saben qué? Acusen con los que quieran. Nosotros nos presentamos, no estamos ni ahí, somos los dueños del mundo, y si ustedes no lo creen, espérense un poquito nada más. Está la Tercera Guerra Mundial. Adporta, según los expertos, es muy, muy posible. Y si yo me acuerdo, y me cuelgo de los profetas, todos pintaban un escenario muy similar con este país aliado a lo que se está pintando hoy en día. Simplemente acá decimos, ojalá sería inevitable. Sin embargo, comenzaron a analizar, y dijeron, esto puede significar dos cosas. Que esté tan armado de nuevo como fue durante la Guerra Fría, que habían dos grandes bandos, que esto podría, para mejor y buena aventuranza de todos nosotros, que nunca sea la Tercera Guerra Mundial, o que si alguno, mechita corta, que sea un fósforo, que sea un paño con parafina, o un loco, como en los casos norcoreanos, a la mínima provocación, y esto los chinos ya la tiraron. O sea, ya se pasó el primer nivel, ya estamos en una alerta naranja, no amarilla. Dijeron, ok, ustedes llegaron hasta acá, les molesta lo que hacemos. Un paso más, compadre, y respondemos, y de ahí, obviamente, los que se meten son Rusia, Irán y China, como un solo bloque, más los que se quieran sumar, y obviamente Estados Unidos, que trata de agarrar a todo el sudeste asiático, que obviamente quiere imponerse sobre China, pero lo encuentra, digamos, bastante difícil, porque no hay cómo hacerlo hasta ahora. Claro, Salfate, ahora, ¿qué es cierto de que esta posible, o futura tercera guerra mundial, sería aún mucho más devastadora que la segunda, y que la primera, juntas, por la tecnología de la que dispone el tercero mundial? Toda la guerra que existió en la humanidad, junta, amigo. ¿Quieres que el detalle de todo aquello, me lo cuente por favor, a la vuelta de esta cosa comercial, no se vayan, ya volvemos. Vamos a ver quién gana. ¿Cuál es la siguiente? Un analista político de la revista Time, que fue entrevistado por el RT, dice, lo que está pasando actualmente en las islas Spadley, de las cuales hizo soberanía China, y que generó una tremenda instalación de carácter militar, que ha sido denominada por los norteamericanos como el segundo más grande portaavión jamás construido por el hombre, está desatando lo que muchos ya dicen que podría ser la nueva guerra mundial. La tercera, y como decía Einstein, la última, porque la cuatro sería palo y a piedrazo, porque no va a quedar absolutamente nada. Ya, pero si tú pones las fuerzas que se han aliado entre China, Irán, Rusia, y Estados Unidos con la Unión Europea, ¿quién predominaría en esta tercera guerra mundial? Ok, esa es la pregunta del millón, porque en esta pelea de Gallito, finalmente hay que entender que China ha invertido una gran cantidad del capital estatal en aumentar sus armamentos. todo tipo, aéreo, por tierra y marítimo. Y Estados Unidos ha invertido en nuevas armas que parecen de ciencia ficción. Sin embargo, la respuesta, usted le va a quedar claro con el siguiente cuadro sinóptico en cuanto a potenciales de guerra de un país y otro. Está China, y Japón, y en la tercera, en la tercera columna, el grupo de ataque de Estados Unidos. Ay, están iguales. Ya, en destructores, fragatas, China tiene un montón, tiene mucho más que Japón y por lo menos diez veces más que Estados Unidos. Vámonos a los submarinos. La verdad es que ahí China, en los puntitos azules, ¿cierto? En la primera columna, tiene más del doble que Japón y la verdad que como diez o doce veces más, ¿cierto? que Estados Unidos. Y en los aviones de combate o bombarderos, entendiendo que están al lado de esta isla que habría que proteger, imagínate, cada punto verde, ¿lo ven? Sí. En donde China predomina, cada punto representa diez unidades. En los otros colores, el naranja y el azul, es o un submarino cada puntito o un destructor. Pero los otros, amigos míos, son diez por cada unidad de color que ustedes vieron de la China, supera ambos países. Mira, si yo juntara todos los tipos de armamentos solo de Japón y Estados Unidos, la verdad que no llegan en la mitad que solo en los destructores y aviones que tiene China. Olvídate, no das la gorda. Pero esto será real porque fíjate que eso era como una información de las fuerzas aéreas de Estados Unidos y a lo mejor ellos como que se hacen los locos que tenemos menos claro, como que tenemos menos para hacerse, claro, para hacerse los locos y en realidad porque me extraña que Estados Unidos esté tan... Por así decirlo, una advertencia bastante diplomática por el momento pero muy acotada en donde dicen amigos míos, hemos visto que ustedes se han acercado, están interesados en nuestras instalaciones, nosotros, los chinos, lo consideramos irresponsable. Así que, para que el segundo telegrama no sea aténtense a las consecuencias, les aconsejamos que ya que tienen una gran deuda con nosotros que se vayan retirando. Esto, súmalo a que los rusos ya se dijeran oye, también los chinos, nosotros tenemos cierta cercanía económica, estamos en proyectos energéticos y Irán, irnos con alguien, señores chinos, nos gustaría juntarnos con ustedes, los chinos, ¿qué dijeron? Por supuesto, está la patada, está la patada. Obvio, el enemigo de mi enemigo pasa a ser mi amigo. Pero mira, China, obviamente, es el país actualmente más rico del mundo. Ellos establecieron un modelo comunista que tiene como una función de exportación de carácter capitalista. Claro. Lograron hacerla, hicieron como una mezcla entre la antigua Rusia y el modelo norteamericano y la verdad es que son hoy día la única potencia que a pesar de los habitantes de ellos, que muchos están completamente restringidos por ley y todo lo demás, hace muy poco se levantó la pobreza. Sí, eso tiene que contar. Anda, tenés un segundo hijo, te ibas a ir preso, te vendían los riñones y todo lo demás. Hay un comandante chino que de todas formas soltó la lengua y habló en duros términos hacia Estados Unidos. Exactamente, dijo que esto era tremendamente peligroso y de alguna manera podría poner en desequilibrio el estatus quo mundial. ¿Qué es lo que dice de Ogún Chengli, comandante naval chino ahí con toda la cara? Dice, si Estados Unidos continúa con este tipo de actos peligrosos, de provocación, podría ocurrir una situación apremiante y sería entre las fuerzas de primera línea de ambos lados en el mar y en el aire o incluso un pequeño incidente que desate la guerra. ¿Qué es lo que están diciendo? Ellos vinieron a espiarnos, eso no solo nos parece imprudente, pero ustedes, norteamericanos o quienquiera que sea, incluso los países asiáticos vecinos que en algún momento pensaban que también podían echarle mano a esta isla, ustedes dan un paso más en nuestra dirección y nosotros esto lo vamos a interpretar que claramente quieren atacarnos y nosotros tenemos todo para responder. Ahora, eso no es nada por qué se habló en la tercera guerra mundial se lo explico de inmediato, pero antes mis amigos, gran conversación amigos míos, dos puntos que no quiero que se me queden en el tintero, cuando Estados Unidos al comienzo ve este estado de soberanía abusiva de parte de los chinos, lo que hacen todos aquí que estamos acostumbrados a aquello, llamaron a la Haya, dijeron, ¿saben qué? Fíjense lo que está ocurriendo, ¿por qué no tomar canta en el asunto que dijo la Haya? ¿saben qué? Gringos amigos míos tienen toda la razón, vamos a meternos, llamaron a China y Chino se las cantó a Clarita, ni siquiera vamos a conversar de esto, nosotros no nos vamos a sentar nunca, hacemos la guá que queremos, ¡pájate! Está la patada de su propia maestra, ahora ojo, y ya vimos lo que dijo el almirante chino, también un comandante de la fuerza norteamericana, lo leo textual, dijo lo siguiente, en respuesta de lo que vimos recién al almirante, dice, aseguran ellos que continuarán las maniobras de parte de los norteamericanos en el mar de China meridional y en cualquier lugar que tengan derecho, porque según ellos, como están en maras internacionales, podrían hacerlo absolutamente y cáchate al medio portaviones, que se va a la escala del NIME, ahora, aquí es donde la gente comenzó a preguntarse, frente a los expertos en geopolítica, ¿puede esto desatar una guerra? Porque, a ver, entendamos que estamos locos, o sea, el ser humano, digamos, tiene una conciencia completamente devastada y que lo único que le intenta es tratar de ganar, son como peleas de cabros chicos que en las cuales las consecuencias finalmente arrasan con todos nosotros. Ellos dijeron, a ver, la tercera guerra mundial es algo que todos quieren evitar, porque salen todos para atrás. Exacto. O sea, incluso si habláramos de un ganador, finalmente quedaría tan dañado que prácticamente este planeta se va a la vuelta de la esquina sería entre Estados Unidos y ¿qué otra potencia, Juan Andrés? China principalmente, siendo que está buscando alianzas bastante importantes con otros clásicos enemigos y que Estados Unidos de siempre lo ha indicado como el eje del mar. ¿De qué se trata de todo esto? China, de un tiempo a esta parte, tenía potestad, ¿cierto? Había marcado soberanía sobre unas islas, un grupo de islas, que incluso algunas de ellas de carácter artificial. O sea, están cabrones los chinos con un nivel de plata ya que ni se creen que en realidad inventaron esta isla, le echaron tierra al mar y obviamente generaron tierra o arena. Esa es de ahí, mira. Arena y de todo, amigos míos. Bueno, lo que estamos viendo es el misterio, como ha sido titulado, de las islas Sprintley, la nueva amenaza de China y que todo parece indicar esto que está ubicado en el mar meridional de China y que es un paso tremendamente estratégico, punto geopolítico de suma importancia, sobre todo por las medidas mercantiles que hay, claro, entre transacciones de barco, así como también de punto estratégico de carácter militar. A nosotros, a nosotros no puede sonar distante o lejano, pero la verdad es que ahí se mueve un comercio importante a nivel mundial. O sea, tan importante que sea algo corto, el 80% del tráfico de comercio que se produce en ese sector de Asia pasa por ese sector y aproximadamente más de la mitad de los tránsitos marítimos que están obligados en sus transcursos que van por Asia hacia la parte costa oeste de Estados Unidos y también hacia las partes más arriba de ese sector continental. Son 50.000 barcos aproximadamente. Son 50.000 barcos, compadre, de lo que estamos hablando, imagínate, el tráfico más grande. Señor director, le quiero pedir, por favor, si pueden, se hagan los partes de este mapa para que la gente se vaya ubicando. Ahí está China dominando el territorio y por supuesto y por supuesto están abajito ahí la famosa Isla de Stratley que por no bastarle digamos el territorio que estaba naturalmente indicado, China comenzó artificialmente a crear más islas. A ver, había soberanía, habían varios chinos y sobre todo más que nada chinos viviendo en estos pequeños refugios en medio de la mar. Ya. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que últimamente y hace aproximadamente agosto del año pasado comenzaron a crear bases militares. Al principio algunas casuchas nomás para que ahí los uniformados fueran, yo que sé, no tengo que una zona de descanso pero ir a trotar en la playa y todo lo demás. Hoy en día el nivel de construcción es bravo. Hay asentado ahí bucas de guerra, un portaaviones y una escala militar en términos de edificios tan importantes que a buen lector uno dice acá hay gato encerrado, quieren buscar algo. La isla en su comienzo era así. Pasó el tiempo, estoy hablando de meses y comenzaron a construir lo que ustedes están viendo y esto no se detiene, siguieron construyendo. Está prácticamente todo ocupado y atención amigos míos porque en la actualidad está, pero toda la superficie de la isla y todo eso con pequeños sectores donde viven pobladores civiles, comunes y silvestres y el resto puros milicos, compadre, listos y dispuestos a asaltar a cualquiera de los países vecinos si así ellos lo requieren en términos de estrategias de guerra. Además, muy loco cómo ha ido creciendo, cómo han ido alterando la geografía de aquella isla, generando una bahía básicamente perfecta y además en un punto del orbe que es clave porque ese punto estratégico te permite acceso a varios países que están en esa misma zona y que generan conflictos de interés y ante con Estados Unidos. Ahora los chinos superan a hacerla porque ese sector marítimo es rico en gas, petróleo, guau, también en riqueza pesquera. Entonces dijeron bueno, se entiende que era en esta parte del mundo porque bueno, está frente a ellos, está cerquita, a nadie más le interesaba, ellos instalaron pobladores ahí y de repente cuando empezó a crecer digamos las instalaciones militares hoy día se dan cuenta que pasó de ser un lugar con riquezas naturales a claramente un punto geopolítico de donde claramente podría desatarse obviamente por debatar por debatar con el presupuesto que así que realmente eso. Estados Unidos invierte una cantidad de millones impresionantes en armamento pero estamos hablando de un país que tiene un régimen comunista que ellos deciden la dirección absoluta en términos estatales y de finanzas. Entonces finalmente ellos, ojo, para que vayan entendiendo más del 60% de ahí porque existe tanta pobreza pese a tener un régimen comunista va a hacer armamento. Ellos saben que en estos momentos siendo que Estados Unidos le debe plata a China si es todo el mundo al revés podrían convertirse si quisieran hoy en día en una tremenda potencia. Lo que necesitan son aliados en los distintos lugares continentales para finalmente tomar la decisión. Pero China fue el primer gran imperio antes de que que floreciera Europa y de hablar del continente americano. Pero ellos hoy en día sí quisieren y solamente están esperando que todos los vientos favorezcan a su favor podrían hacerlo y créeme que tienen toda la intención. A mí me hace sentido esas cifras que tú nos mostraste Salfa en relación a la población. O sea esa relación de 300 millones de habitantes que tiene Estados Unidos se condice con la cantidad de armamentos que al menos reconocen a través de esa gráfica de Estados Unidos y los chinos son 1.200 millones por ende de acuerdo a su población al menos esa cifra tiene sentido es coherente. Ahora para hacerte la corta solo en este año China invirtió 2.300 millones de dólares en armamento y eso todavía no termina. Se alcanza por un montón de cosas o sea hoy día este país no está en guerra con nadie pero a buenas luces pareciera que está a punto de obviamente echarle la espantada de todas maneras amigos míos. Atención amigo mío existe un reportaje que habla un poco de cómo serían las características en caso de que esto se desate de Frenton ya entendemos más un poco los aliados por un lado Irán, Rusia, China y el otro Estados Unidos más todo el conglomerado del sudeste asiático y obviamente supongo que Europa que yo no sé con qué aportar porque están en la más absoluta de las quiebras Atención amigos míos porque las cosas dicen más o menos así mira final glow a una economía global en caos A ver para qué si se supone que es para explotar pesca acá hay petróleo porque los compadres ya tienen de cara a pesar de que los chinos tienen un poderío armamentista gigantesco igual se han ido generando como alianzas dentro de su propio eje ¿no? bastante peligrosa bastante peligrosa amigos míos a ver a no dudar que Rusia históricamente tiene la sangre en el ojo de Estados Unidos ellos han cambiado sus políticas digamos que han dejado entrar incluso marcas de cadena de comida rápida se han agregado de hecho hasta el propio Cuba digamos ha abierto sus puertas y de alguna manera el mundo se ha vuelto más norteamericano que ruso con el paso que soviético al menos exactamente es más difícil el ruso de todas maneras ahora ¿qué es lo que sucede? que en estricto rigor las alianzas como tú bien decías hoy día son con dos grandes potencias la tercera guerra mundial como algunos analistas políticos lo dicen exactamente el de la revista Time esos países que están señalados ahí ¿qué es lo que están reclamando maestro? que ellos que ellos también pueden tener soberanía porque esto está sobre mar internacional vale decir si yo me quiero construir algo ahí ¿por qué no? para el turismo para cualquiera de ser China, Vietnam y luego el resto de los países ahí en el listado finalmente dicen oye si esto era de todo al principio como a nadie le interesaba demasiado la verdad es que dejamos que ustedes comenzaran a ocuparlo con la mayoría de sus ciudadanos pero hoy en día la reducción civil de pobladores es casi nula y en estricto rigor hoy en día eso está armado hasta el otro tiene una base militar gigante ahí amiga pero China la potenció en el fondo ahí veíamos como fueron echándole arena construyendo haciéndola crecer en el fondo un islote que nadie pescaba que todo el mundo lo veía ahí que nadie le puso interés le puso interés a China y ahora todos lo quieren ya y porque está la escoba que cuando vieron eso en los norteamericanos y dijeron hey pero cuidadito y se acercaron ellos con barco hasta las dos semillas náuticas que es lo que en estricto rigor en términos muy polite así como de buena familia dirían no nos estamos poseyendo ni estamos queriendo invadir pero estamos marcando territorio y los chinos de inmediato dijeron que Estados Unidos venga con barco a humear exactamente humear a ver que estamos haciendo nosotros eso es irresponsable cuando dicen responsable es que compadre ustedes están pegando un charchazo nosotros nos vamos a ver obligados a responder y los responsables son ustedes porque nosotros también no hemos hecho nada la intención está más que clara sin embargo como podemos ver en RT Noticias una especie de CNN ruso dice la intransigencia de China y de Estados Unidos haría inevitable un conflicto bélico que algunos ya han determinado que podría ser el inicio de la tercera guerra mundial y no en Siria que también es donde tiene carta en el asunto de Estados Unidos de una manera muy disfrazada entiendo que Estados Unidos envió un barco un portaaviones con además la posibilidad de espiar con aviones o no absolutamente y sabes lo que los chinos dijeron esto para nosotros es provocación y cuando los gringos vieron las instalaciones de cerca saben como nos bautizaron que esa isla o ese grupo de isla es el segundo portaaviones de China China tiene un solo portaaviones pero no necesita más porque finalmente los portaaviones para llevar un gran cargamento de aviones militares etcétera etcétera a través del mar sin embargo ellos están al frente ellos no necesitan más portaaviones porque sin embargo estamos hablando con una distancia que es mucho más cerca que de las costas de Chile frente a la isla es abordable es abordable para los chinos de esa isla absolutamente los aviones llegan en un 2x3 y los gringos ya cuando miraron esto dijeron estamos siendo testigos del segundo super hiper giga mega no sé qué portaaviones de China vale decir eso en estos momentos está cargado con una cantidad de misiles armamentos aviones militares donde en estos momentos se nos hace imposible atacar perdemos que no se justifica porque dijeron vamos a hacer una isla solo por temas económicos como para hacer transacciones en el puerto y ahora empiezan a aparecer con cargas como armadas claro absolutamente oye y ojo que 1200 hectáreas fue lo que ganó en territorio China que China es un tremendo territorio cierto en Asia y que sin embargo a través de este sistema imagínate el nivel de recursos que tiene que como tiene una gran cantidad de mar finalmente dicen como dice la ley echamos el mar echamos la tierra y generemos más tierra firme y vamos acercándonos frente a nuestros objetivos militares que son los países vecinos que al principio todos decían oye estas islas son de todos no son nada de todos ahora son solo de los chinos y está lleno de milicos así que no podemos hacer nada las intenciones yo digo son más que transparentes hubo reacción verbal de parte de alguna autoridad china tras el acercamiento de este portaaviones con aviones espías de Estados Unidos a estas aguas hubo en la guerra mundial algunos hablan de que estaría a la vuelta de la esquina sería entre Estados Unidos y que otra potencia Juan Andrés China principalmente siendo que está buscando alianzas bastante importantes con otros clásicos enemigos y que Estados Unidos de siempre lo ha indicado como el eje del mar y que se trata de todo esto China de un tiempo a esta parte tenía potestad ¿cierto? había marcado soberanía sobre unas islas un grupo de islas que incluso algunas de ellas de carácter artificial o sea están cabrones los chinos con un nivel de plata ya que ni se creen hacen lo que quieren que en realidad inventaron esta isla le echaron tierra al mar y obviamente generaron tierra o arena arena y de todo amigos míos bueno lo que estamos viendo es el misterio como ha sido titulado de las islas Sprintley la nueva amenaza de China y que todo parece indicar esto que está ubicado en el mar meridional de China y que es un paso tremendamente estratégico en esa misma zona y que generan conflictos de interés gigantesco en Estados Unidos ahora los chinos superan a hacerla porque ese sector marítimo es rico en gas petróleo wow también en riqueza pesquera entonces dijeron bueno se entiende quieren esta parte del mundo porque bueno está frente a ellos está cerquita a nadie más le interesaba ellos instalaron pobladores ahí y de repente cuando empezó a crecer digamos las instalaciones militares hoy día se dan cuenta que pasó de ser un lugar con riquezas naturales claro a claramente un punto geopolítico de donde claramente podría desatarse obviamente la tercera guerra mundial como algunos analistas políticos lo dicen exactamente de la revista Time esos países que están señalados ahí ¿qué es lo que están reclamando maestro? que ellos que ellos también pueden tener soberanía porque esto está sobre mar internacional claro vale decir nadie le daña China dominando el territorio y por supuesto están abaquito ahí la famosa que por no bastarle digamos el territorio que estaba naturalmente ha indicado China comenzó artificialmente a crear más islas a ver había soberanía habían varios chinos y sobre todo más que nada chinos viviendo en estos pequeños refugios en medio de la mar ya sin embargo ¿cuál es el problema? que últimamente y hace aproximadamente agosto del año pasado comenzaron a crear bases militares al principio algunas casuchas nomás para que ahí los uniformados fueran no tengo que una zona de descanso pero ir a trotar en la playa y todo lo demás hoy en día el nivel de construcción es bravo hay asentado ahí bucas de guerra un portaaviones y una escala militar en términos de puntos geopolíticos de suma importancia sobre todo por las medidas mercantiles que hay claro entre transacciones de barco así como también de puntos estratégicos de carácter militar a nosotros no puede sonar distante o lejano pero la verdad es que ahí se mueve un comercio importante a nivel mundial o sea tan importante que sea algo corto el 80% del tráfico de comercio que se produce en ese sector de Asia pasa por ese sector y aproximadamente más de la mitad de los tránsitos marítimos que están obligados en sus transcursos que van por Asia hacia la parte costa oeste de Estados Unidos y también hacia las partes más arriba de ese sector continental son 50.000 barcos aproximadamente son 50.000 barcos comparado de lo que estamos hablando imagínate el tráfico más grande señor director le quiero pedir por favor si pueden se hagan los partes de este mapa para que la gente se vaya ubicando hay edificios tan importantes que a buen lector uno dice acá hay gato encerrado quieren buscar algo la isla en su comienzo era así pasó el tiempo estoy hablando de meses y comenzaron a construir lo que ustedes están viendo y esto no se detiene siguieron construyendo está prácticamente todo ocupado y atención amigos míos porque en la actualidad está pero toda la superficie de la isla y todo eso con pequeños sectores donde viven pobladores civiles comunes y silvestres y el resto puros milicos compadre listos y dispuestos a asaltar a cualquiera de los países vecinos si ellos lo requieren en términos de estrategias de guerra además muy locos como ha ido creciendo como han ido alterando la geografía de aquella isla generando una bahía básicamente perfecta y además en un punto del orbe que es clave porque ese punto estratégico te permite acceso a varios países que están en la zona